¡Hey! Buenas a todos peludos, aquí el panda con un nuevo gameplay y bueno chicos y chicas, este, estamos en, me río de mi tontería, ¿Qué tontería panda? No, es mi presentación, bueno estamos hoy, estamos en minijuegos y hoy nos toca el tra, el traga perras, traga perras, si tuviera la cámara ya o algo con las cejas muy pervertido pero, traga perras, ya saben como es esto, traga perras, bueno vamos a comenzar y vamos a ello, no se ve la gran cosa, eh, vamos a ponerlas aquí, si, si traga perras, esta es una locura, ah, bueno esto aquí, Lol, si lo consigo tal vez lo ponga de, de, de ¿Cómo decíte los de miniatura es, si, si, es muy chico, bueno, traga perras, sacamos una peste de tragarse, ya que me hago ahí, Lol, me gané la lotería, me gané la loteria, el hito no te diría tengo que llegar a dos mil sol dos mil doles son un reto vamos a tener doscientos intentemos que llegar a mí cuando tenemos una línea y para medio protegerlo medio ahora yo sí y yo sí como colocar a esta raya también se va a hacer la de la patada porque es muy sencillo md quiero saca más pues quiero sacar más fichitas estas ponerlas para por aquí no creo que me entorbe no quiero quitarlas ok tengo tiempo que no hago un tutorial debería hacerlo es que quiero hacer un poco un tutorial ahí pero estoy esperando que se me dañe el juego para ser ese tutorial bueno mira ahí está el ambiente no este no va a poder así que quiero que me dé quiero que me dé un un bichito de esto congelalo congelalo ahí sí lo van a dar genial 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 esto me me gusta no le voy a tener un orden no lo voy a tener simétrico porque la verdad es que es como algo más aleatorio y la ida no le pese de la viala y pero de siméticos en el mes este juego en un minuto cuando lo que hace simétrico especialmente porque si me salen este mucho visitó todo necesito también quiero colocarlo por aquí sí ok esta tres líneas la tenemos protegida mientras ellos vayan lentos este los dos puedan hacerle daño buena idea buena idea me gusta vamos a colocarla hasta aquí está voy a hacerlo simétrico ya lo decidí por qué generaría la hiperas y me dijo ahorita no simétrico bueno 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 pero estoy ya ya voy en 500 quiero completar mi simetría pero no me está saliendo nada bueno lo dicho pecho mira este quería comentarle también algo que el bichito de ese le quería yo poner nombre a nuestro a nuestro este avatar de eso de este planta de los zombies al final del vídeo les dije o al final del vídeo no al final del vídeo vamos a plantear más o menos cómo va a ello en todo algo aquí perdón línea pero y no consigo algo no sé si es el de estos alianos de los patatas me comieron la línea no puedo hacer nada en serio no me comieron la línea que puede hacer no es que no me dan nada bueno entonces si viene por esta no me gustaría que vengan por esta me voy a cagar en todo tengo que llegar a mil ya yo voy ya voy ya voy a en mil vamos a la perra también lo que necesito la capeta puede ser el pila el que yo quiero comentar cosas pero me da no sé cómo cosita decir la fuerza que digo por eso es que las digo por la apuera y dispara y paro de decirlo no por favor no creo que se vayan a mi amor vamos traga perras que me hagan mierda 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 no otra línea más no ok estamos cerca eso lo bueno y bueno no va a ser simétrico yo quería hacerlo lo más simétrico posible pero no me dejan opción esto es así quería tenía que colocarlo aquí pero me voy a cagar en todo lo sé porque si así me va a cagar en todo es que la simetría yo era el señor si me cuento no lo era pero me voy a cagar en todo cuando esa línea se va a quedar así LOL o sea si ese tipo llega no voy a no hay que permitir que llegue no no ay gracias a lo que se lo va a llevar difícil si me gusta por favor por favor es que uno solito no va a defender eso es mentira no no bilones por ver si acaso ya casi si en ciencia y en ciencia ya casi apenas la media avenida da un área de ahí a lo a las ocasiones los hímenes y morales de estos la clase de lo cual la tarde Ya casi Ok Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Bueno Bueno, pero Espero que le haya gustado este Minijuego de dragaperras Y bueno, lo que le quería informar Ah, invisible si es una Lo que le quería informar era esto Ya, voy a subir aquí Y voy a, y voy a, este, dejarlo aquí Tenía, le tenía un nombre a Nuestro zombi avatar Son, avatar, son avatar Y bueno, este nombre va a ser Es que se me, es que no, se me olvidó el nombre Pinchos No, es que le tenía algo así Él tenía un nombre muy bien chulo Pinchos, no Corte No, aquí le tenía algo relacionado al cabello Bueno, voy a hacer un pequeño corte para decirme acuerdo Y, y Nos vemos ahorita Bueno, 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 bueno Creo que Estuve pensando como 5 minutos Y no me dio, no me, no se me ocurrió un nombre Así que le voy a colocar Pinchitos Es nombre de hombre Pinchitos es nombre de hombre Bueno, espero que le haya gustado Si das like, comenta y, bueno Bueno, si le das al botón de me gusta Y lo compartí en sus redes sociales Lo agradecería un montonazo En serio, en serio Y bueno, vamos aquí Y bueno, peludita y peludita Espero que esté muy bien, la verdad Espero que tenga un buen día Y que vayan bien Que le vaya bien en su vida Y puedan cumplir su meta De nuevo año Y Hasta Otro video Adiós